¿Qué seríamos sin la gente que depositó su esperanza de una vida mejor en nosotras y nosotros? No tenemos derecho a fallar. Nunca debemos olvidar de dónde venimos. Somos un instrumento vivo al servicio del pueblo de México. Y más allá de las coyunturas electorales, nuestro fin último es la revolución de las conciencias y la transformación del país. Estamos convencidos ahora más que nunca que transformar es moralizar. Por eso debemos honrar nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.